En voz, podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com, contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Ecomedios AM 1220 presenta Rinsay en el aire Una butaca de primera fila en el mundo del boxeo Con Carlos Irusta y un columnista de lujo Desde Los Ángeles, Estados Unidos, Juan Larena Coordinación General, Rabón Cairo Comunicación Visual, Marga de Oliveira Productor Ejecutivo, Ricardo González Información General, Tomás Aguirre Así comienza Rinsay en el aire Por Ecomedios AM 1220 Y para todo el país Señoras y señores, muy buenas noches Bienvenidos a una nueva edición La número 39 De Rinsay en el aire A ver, subió un poquito esa orquesta Del querido maestro Pugliese Que siempre tiene buenas ondas Y buena suerte Nació el 2 de diciembre de 1905 En Villacrespo Y ahora es San Pugliese Por lo menos Para los que creen O creemos que siempre tiró Muy buenas ondas La Yumba Me recuerda a años juveniles Cuando allá por el año 1974 Comencé a trabajar Entre las Sogas y el Tango Junto a Ricardo Arias Y por allí estaba el equipo Con Norberto Longo Freddy Zafarano Benjamín Benito El Beco Los primeros viajes Fue un momento Sumamente importante Para mí Y por supuesto Lo comparto con ustedes Porque en definitiva Tiene que ver con la radio Aquella Querida radio Splendid DLR4 La broadcasting De todos los hogares Pero esto pasó Hace mucho tiempo Y seguramente Ahora es el momento Del hoy En esta nueva edición De Rinsay En el aire A través de Ecomedios Con la ayuda De San Pugliese Seguramente vamos a lograr Hacer un Ya con un buen programa Nos conformamos No queremos ser Pretenciosos Pero Como el movimiento Se demuestra andando Como decían Los viejos periodistas Le damos la bienvenida A Tomás Aguirre En este programa Que va a ser Bastante movidito ¿Cómo estás Tomás? Muy pero muy Buenas noches Carlos Lo mismo para todo El equipo de Rinsay Y todos los oyentes De este programa Que Imagino Estarán muy expectantes Porque Nos espera una hora y media Plagada De información Y además De algunas sorpresitas Que ya vamos revelando Sí señor Y mientras Ezequiel Que está ahí En los controles Nos confirma Que está todo bien Y Marga Que está ahí También ayudando Con su mirada Y Ricardo González Que está revolviendo papeles Y Ramón Cairo Que anda por Entre ríos Creo O sea No está con nosotros Esta noche Y con Juan Larena Que ya está en el Staples Center Nada más ni nada menos Lujo que se da el hombre Mientras todo eso pasa Le pido Tomás Aguirre Ya Una noticia Que ha trascendido En estos No sé Supongo Estas últimas horas Que tiene que ver Con Sergio Gabriel Maravilla Martínez Exactamente Porque hace Minutos Nomás Creo que no llegan Hacer horas Se confirmó Fecha Y rival Para el argentino Oriundo de Quilmes Será el 27 de enero En Madrid El rival Es el británico Macale Macowan De 14 victorias Dos derrotas Y un empate Las últimas dos peleas Fueron justamente Sus únicas dos derrotas Cantidad de peleas Ganadas por knockout Tres De 14 No pega mucho Bueno De eso por supuesto Lo vamos a ir Comentando A lo largo de esta jornada Lo tenemos Vamos a la arena Ahí en el Rinside De Staples Center Y lo tenemos Del otro lado De la línea Como decíamos En la época De Ricardo Arias Justamente De Radio Espléndid En aquellos años 1970 74 A nuestro Primer invitado ¿Es cierto Tomás? Exactamente El primero Eso ya anticipa También que se viene Un primer Cargado Si señor Hablando del Primer invitado Ezequiel Nos da el ok Como en los aviones Cuando hacen así Está todo bien Los flaps Todos Nos pusimos los enterrones De seguridad Nos reclinamos No Enderezamos el asiento ¿Está todo listo? Mirá que vos sos el piloto De esta De esta aeronave Entonces le decimos Al señor Brian Castaño Muy buenas noches Bienvenido A bordo De Rinside En el aire ¿Estás por allí Brian? Ay te veo ¿Cómo estás? Bien bien Buenas noches Gracias amigo Por sacarme nuevamente Y poder estar en tu programa Para mí es un placer A propósito Muy bien A propósito ¿Qué hora tenés Con ese relojito? ¿Se ve bien La hora? Sí Lo saco y lo uso Te dice la hora Pero también la temperatura La humedad ¿No? Tiene un par de chichos Sí Tiene un par de cositas Bueno Cuando Pactamos ¿Eh? Tiene un chiquero Con las cositas Me gusta Sí Está bien Está bien Tenés edad De sobra Sos un pibe todavía Cuando Cuando pactamos Esta nota Al principio Tuvimos el tema De que Brian Está entrenando Muy temprano Decimos esto De arranque Porque pactamos Amigablemente Por cierto Charlar un rato Con él Porque después Te tenés que ir a dormir Sí Me duele a andar Tempranito ¿A qué hora te levantás? Estas ayuno En realidad A siete Me levanto Un bañito Si es que no me baño De la noche Me levanto Siete Siete y media Estoy desayunando Ocho Ya estoy saliendo Ocho y media Estoy yendo al gimnasio Nueve Y de ahí ya le pego A las once Pero entonces Más que correr Vas al gimnasio Directamente ¿Es así? No A la parte Hago físico Claro Físico con el profe Andrés Que bueno Él es allá también Oriundo del lugar De allá donde es Matías Servín De San Pedro Ah, mirá vos Y nada Y bueno Matías le manda los trabajitos Y bueno Andrés Me hace trabajar acá En el Sport Club En Virán Tebrón En San Justo Que también les agradezco Por siempre abrirme las puertas Vos sabés que para este programa Vos sabés que para este programa Además de una presencia muy especial Que es la de Micaela Luján De la que luego vamos a hablar Está también Matías Servín Que ha sido entrevistado Por nuestro amigo Juan Larena Eso está grabado Eso lo grabó hace un par de días O sea que luego también vamos a estar con él A propósito ¿Cómo es el tema de las sesiones de guantes? Porque ustedes llegan a un nivel En los viejos tiempos Cuando yo era pibe Monzón hacía guantes todos los días Por ejemplo Pero ahora me parece que ya no es tan así Y no Los sparring son lunes, miércoles y viernes Uno se trata siempre de De reservar esos tres días Que son asegurados para los sparring En el gimnasio Si no tenía que contratar a alguien Es que aparezca Perdón No te duerma Para un poco No, no, no No, no Es que aparezca ¿Me entendés? O sea Vino al gimnasio Quiero guantear Y bueno Guantea el taller Y bueno Calzarte el aguante Y aguantea hoy también Claro Es así Viene Tenés que sacar el pecho por el gimnasio Viste Viene uno a guantear tu gimnasio Y uno a menos tu peso Y Si es bueno Hay que bancársela Tenés que recibirlo Claro Sí, claro Lo peor sería decir No, hoy no puedo ¿No? Sí Sabemos, se van así Bueno, a esta altura A esta altura Mi querido amigo Brian Muchos de los que nos están siguiendo Estarán preguntándose Cómo te vamos a preguntar El tema de la fecha De la próxima pelea Cuánto pesás Y todas esas cosas Que son inevitables Pero Vamos a hacer un poco de De Suspenso Si te parece bien Porque entre otras cosas También estamos con Tomás Aguirre Que está Ahí que se sale de la vaina Por saludarte Y por supuesto Hacerte la primera pregunta Grande Tomás ¿Cómo andas Brian? ¿Cómo andas hermano? ¿Todo bien? Todo tranquilo Por suerte ¿Pudiste descansar un poco Después de la pelea? Luego de lo que fue Un año Movidísimo Con el tema Del campamento Que fue uno de los más largos Junto al de Teixeira Larguísimo Seis meses Llegué a Argentina Un mes Me fui de vuelta Cinco meses La verdad que fue Durísimo Y después de la pelea Bueno Me quedé cuatro o cinco días Llegó con Tulsi Y de ahí me fui a Puerto Rico Diez días Claro Tenés razón Cierto Relajar un poquito La luna de miel Que había quedado pendiente Me imagino Sí La luna de miel Y bueno Disfrutamos Conocimos un poquito Los gimnasios Y Y nada Ya después llegué acá a Argentina Y también Descansé un mes más Y arranqué a entrenar Porque si no Ya me estaba Ya me había la cara Así Y de ahí que no Ya está ¿Cuándo arrancaste Brian Con la preparación? Si bien todavía está la parte Tal vez un poco tranquila ¿Cuándo fueron Los regresos al gimnasio? Y yo llegué Ya ni me acuerdo La verdad Llegué al estado Un mes y medio Sin hacer nada Y mi viejo Rompiéndome la bola Todo el tiempo Viste al lado Loco Ponete a entrenar Mientras vos estás cansando Tú estás entrenando Acordate lo que te digo Mirá la panza que tenés Mirá la cara Ya ve ahí Ya ve ahí Hasta que me cansó Me fui enojado En el gimnasio Pero bueno Era Yo dije No Que ahora Por dos o tres meses Ni paso por enfrente El gimnasio Pero no Ya me estaba O sea Descansé ese mes En Estados Unidos Después de la pelea Me quedé un mes Y me vine para acá Y dije Ya estás Ya descansé Como que estuve un mes Y volví a arrancar Después de la pelea Dos meses Dos meses y medio Me puse a tener vuelta Y hasta ahora Pero o sea Era un solo turno Hasta hace Un mes A ver Un turno Hasta hace un mes Y ahora Y ahora le metí Los dos turnos Y dos turnos Bien hechos Dos turnos Bien hechos Con trabajo Trabajo de campamento De lo que era Parte física Y la técnica También Estamos metiendo Bastante ritmo Están viniendo a voltear Los pibes al gimnasio Así que Estoy ahí Trabajando duro Bueno Obviamente No podemos menos Que preguntarte Arrancar con Porque tenemos poco tiempo Con dos cosas fundamentales La primera ¿Qué sabés De la revancha Con Charlo? Y está en eso Viste Está entre Que me quieren apurar Para febrero Que sí Que no Que está confirmado Que el 26 Yo realmente No tengo confirmado Nada O sea Ellos dicen El día La fecha Lo que se les antoja Me entendés Las ganas Pero realmente A mí no me llegó Ningún papel Ninguna oferta Lo que sí Preguntaron A ver cómo estaba yo Para pelear Enero Febrero Pero Me entendés Tantearon Tantearon Pero la pelea La quieren La pelea La quieren Yo también Quiero la pelea Obviamente Por eso Ahí con Tulsi Se están cargando Del tema Y está Fijándose Alvin Para qué fecha Me puede llegar A que Alvin A mí también Porque Si bien Ellos quieren ir A pelear A Houston Texas Que es lo que están poniendo Es ir a pelear A pelear nuevamente A la casa Y ahora Ir a pelear Al patio Porque fui a San Antonio A la hora de Houston Donde realmente Él es Así que Estamos en eso ¿Viste? Estamos en eso A ver que A ver que sale A ver que sale Eh Es cuestión De que con Tulsi Termine de cerrar Y Están tanteando ¿Viste? Yo la quiero agarrar La pelea la quiero Pero Que no me apuro Brian Utilizaste un término Que me llamó mucho La atención Al principio De la respuesta Que fue El de Me querían apurar Para pelear en febrero ¿Lo sentís así? ¿Sentís que sería Que te apuren Que la pelea se haga en febrero Y la necesitas Para un poco más adelante? Yo creo que Primero Prontado enero Imaginate Imaginate Que el chabón Para mí Que después de mi pelea Habrá descansado Una semana Y se puso a entrenar otra vez De eso seguro Yo creo que Él debe estar listo Ya está afilado Y quiere la revancha Estuvo callado Viste que el chabón No salió a hablar No hizo nada Y me está queriendo apurar Pero Pero bueno Yo Yo estoy bien Estoy metiéndole Estoy bajando de peso Me estoy poniendo bien Así que no No tengo problema Lo que sí Es como para hacerle Un poquito la guerra también ¿No? Para que no sea todo Como ellos quieren Y darle la pauta Che De pelota Bueno Bueno Ahora Hay una pregunta Que vos mismo Estás Facilitando Pero además Elemental ¿Cuánto estás pesando En este momento? Claro 80 81 y medio Estoy bajando Estaba gordo Estaba 88 kilos 87 88 Sí, 88 Vine 88 600 La verdad Y ahí empecé a bajar Empecé a bajar Empecé a bajar Empecé a bajar Y estamos trabajando Aprovecho que hace calor también Estoy comiendo sano Comiendo unas viandas Ahí con los chicos Están mejor viandas Que me están ayudando También Y realmente Estoy bajando de peso Con la alimentación normal Y entrenando Como tengo que entrenar Realmente No me estoy abrigando No me estoy deshidratando No estoy haciendo nada Estoy entrenando Ligerito Remedita Yorcito Lo más liviano posible Y realmente Me está Me está Me está ayudando Obviamente No quiero Acelerarme A empezar a Trabajar Deshidratarme En todos los entrenamientos Porque realmente No sirve Hay que bajar Comiendo Y entrenando Como es que Las calorías Realmente Uno tiene que ir quemando Bajar las porciones Todo lo que sea calórico Tratar de comer sano Pero nutritivo Y pocas calorías Yo creo que Esta es la pelea De la revancha Que realmente Uno tiene que estar Al cien Y bueno Obviamente Me he permitido Por eso No estoy más bajo Pero Pero bueno Ya quiero pasar Quiero bajar Para estar Viajar en setenta y ocho Para ir Bajar solamente Ocho kilitos Y Y en esos dos meses Y medio O tres meses Que no sé Que quiero meterle allá Llegar Bien Pero bueno Es más que También Como te decía Es hacerle un poquito La guerra A ellos Para decir Che Pelar el mero No Febrero tampoco Marzo Bueno Mándalo Acá Acá en línea Está desde Los Ángeles Juan Larena Que me dice Es aquí el que está Conectado Y que Obviamente Te quiere saludar Y seguramente Preguntar Brian Ahí anda Adelante Se cortó Se cortó Se cortó La comunicación Vos sabés Que el tema Del whatsapp Y todo Tiene mucho que ver Con el wifi Y todo lo demás Y les va a hacer La culpa a ustedes Ahora Que ustedes no tienen Conexión Sí Seguro Ahora Volviendo al tema De los viajes Y demás Hay un tema Que no deja De ser menor Es que Si Esto sigue Como sigue Febrero Marzo Habría Alguna chance De que vos Vuelvas A pasar Las navidades Fuera de casa Me están apurando Pero no No quiero Realmente Por eso Quiero irme El tema Que yo moví Tanto tiempo A Estados Unidos Por un tema Del peso Por un tema Del peso Más allá De los sparring Que te sirven Un montón Y el entrenamiento Pero más que nada Para estar aislado No comer de más No tener invitaciones De ningún tipo Y Y bajar de peso No Realmente Nosotros vamos Por ese motivo Pero con dos meses Que vaya Yo para la La primera defensa Del título mundial Fui Un mes y medio Que entré En Las Vegas Sí ¿Me entendés? Me fui bien de acá Y o sea Apreté un poquito En lo que es La parte física Sparring tuve Mediadamente poco Porque en Las Vegas No hay nadie Y salió la pelea Que salió Contra Michelle Soros Fue una gran pelea Donde realmente No No Me brindé al 100 Y no No me falta nada Físicamente Estaba de 10 Técnicamente Estaba de 10 Me sentí bien O sea No necesita Tanto tiempo ¿No? Pero Y con dos meses Que me vaya Dos meses y medio Me alcance y me sobra Ahora en la Argentina Es la hora 23 y 51 Nosotros habíamos pactado Hasta las 12 de la noche Supongo que todavía Tenemos tiempo Pero También está Juan Larena Desde Los Ángeles A quien le damos Las bienvenidas Juan Y estás en contacto Con nuestro Brian Castaño En Rinsight En el aire Bueno Saludos para todos ustedes Carlos Un abrazo A la distancia Y por supuesto La primera pregunta es ¿Cuándo te vemos Por aquí En Los Ángeles? Pronto Juanito Pronto Ya me vas a ver 5 de enero Día ya seguro En pocos días Estás acá Bueno Esa es una muy buena noticia Sí, sí, sí Ya estoy Mirás Estamos esperando El tema De ese bicho nuevo Que salió Que si se empiezan A cerrar la frontera No Voy a tener que rajar Y sigue Cuanto antes Mejor Nadie sabe Para qué lado Va el asunto Si van a cerrar Acá o no Pero Ante el riesgo Lo mejor es Estatar de aterrizar En Estados Unidos Cuanto antes Olvidate Cuando vemos Que se complican Las cosas Me vuelve Al toque Linda Linda pelea Sí, acá Juan está En el estadio En donde En este momento Se va a dar a conocer El fallo De una de las peleas En donde Aparece Un viejo Conocido Tuyo Brian, ¿no? Sí Sergei De Leviachenko Qué pelea Que fue Fue el primer Gran test Que tuviste Cuando Ya te conocíamos Pero El asunto Que ahora De Leviachenko Pierde Lo ponemos En blanco y negro Tomás Carlos Adames Acaba de derrotar Aparentemente Por decisión Dividida Mayoritaria Porque escuché Un 95 Mayoritaria Habrá sido entonces Al Ucraniano Sergei Derbyachenko Ex rival De Brian Castaño En casero Exactamente Semiprofesional La World Boxing Series Así que Una nueva derrota Para el ucraniano Que aparentemente Por lo que está mostrando Su récord Su edad Está en la curva Decreciente De su carrera Y Juan está allá ¿Verdad? Sí Sí, Brian Ok No, te digo La verdad que tendría Que haber metido Otros ritmos de pelea Yo creo que Estuvo muy Muy flojo Al principio Y después quiso acelerar Pero Lo que tiene Derbyachenko Que tiene mucha presión Si él mantiene Esa presión Constante Desde el inicio No la aguanta Porque es fuerte Y aguanta Te vuelvo a saludar Juan Larena Bueno Bueno Lamentablemente No podemos registrar Bien a nuestro amigo Larena Vamos a hacer una cosa Hora 23 y 54 Vos te quedás 5 minutos más Podés, ¿no? Estoy hablando con Brian Entonces Le propongo a Ezequiel Un corte publicitario Nos rearmamos un poco Y luego seguimos conversando Porque además Antes de tu despedida Un poquito después De las 12 de la noche Simplemente te queremos Dar, no una sorpresa Pero queremos Si se puede Que tengas diálogo Con una persona Que te admira mucho ¿Puede ser? Bueno Ningún problema Gracias Entonces Esto es Rinside en el aire Programa número 39 23 horas y 55 minutos En la Argentina Pausa comercial Y seguimos con todo En Rinside En el aire Atilra Siempre Acompañando al mundo Del boxeo Guaymallén El alfajor De la familia La orquesta De Osvaldo Pugliese San Pugliese Nació el 2 de diciembre De 1905 En Villacrespo Murió en el 95 Brian Castaño Está con nosotros No tenemos mucha suerte Con la comunicación Con Juan Larena Pero ya vamos a tratar De buscar la manera A ver Brian Ante todo Dijiste algo Que no es menor Vos estás seguro O sabés Que Charlo Habrá descansado 15 o 20 días Y sigue Empezó a entrenar Lo dijiste vos Y creo que yo Yo pienso Más o menos parecido ¿No es darle Mucha ventaja A Charlo? ¿Por no ir antes De tiempo? No A lo mejor Haberte tomado Unas vacaciones Mucho más largas Que las de él No Por viajar No Eso es un tema Que ustedes tienen Que saber resolver No Yo creo que Lo necesitaba Yo creo que Es que Si estar Después de la pelea Dos semanas Vuelve a entrenar Era mucho Eh Mucho trabajo Arriba del lomo Ya viste Tira mucho Mucho Mucha cagada a palo Realmente Fue Fueron duros Los dos campamentos Que le metí Fueron duros Le metí Le metí Rosca pleno Yo necesitaba Este descanso Este parate Porque aparte Ese mes Que estuve acá En Argentina No descansé Me hice una mala sangre Porque tuve que Hacer la lista De invitados Y eran 120 personas Y ya de familia Tenía 98 personas ¿Me entendés? 99 personas Ese es el problema De casarse ¿Ves? Me entendés Y tenía que andar Invitando Haciendo las invitaciones Che Hola Venite Pero Tu novia ¿Se cuenta está con tu novia? Tres meses Che Hola Fijate Si puedes venir solo Viste Porque No bueno O sea Todo bien Viste Hace tres meses Claro Esperemos un poco ¿No? Espere Espere Viste Para poder dejar En tu casa Y venite Si querés venir solo Venite Confirmame Dale Y algunos se enojaban Mucha gente se me enojó Porque no lo invité Pero Invité a la gente Más cercana A familiares Y la que conozco Hace 26 5.000 años Me entendés Tengo muchos grandes amigos Que conocí a los últimos años Pero Tengo prioridad De gente Amiga Que conozco Hace más años Y compartí muchas cosas Y en total En total ¿Cuánta gente Asistió? Al tope 120 Y Y nada Justo Y no 120 Al tope Tomás La última preguntita No había silla Está claro No había silla Imagínate Ya estaba Todo contadito Sillita Un salón Ahí No había silla Y no había silla Y era todo Era muy Aparte con el protocolo Todo No sabés Lo que era Era Parecía que entrabas En un penal Sí No No sabés Pero bueno Yo los obligué A la gente Que usen barbijo Dice No Pero Quiero usarlo Loco Si no te gusta Todo bien Pero No 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 Le damos El barbijo Y la entrada A todos También Que no trajo Pero todo llevaron Mientras que no coma Le dije Loco Barbijo Y respetaron Gracias a Dios Respetaron Ahí Porque aparte La gente No sé Que estaba asustada Todavía No se quería Ya estaba más tranquilo Todo lo del COVID Estaban vacunados La mayoría Pero igual Si a ustedes les parece bien Brian Hacemos una Pausa Que es lógica Siempre cada media hora En el programa Con la tanda institucional Y después De la tanda Seguimos en Reinsight En el aire Y ahí sí Vamos a ir cerrando Esta nota Pero antes Le pido a Tomás Porque no lo hicimos El número de WhatsApp Para comunicarse Con nosotros Porque no se olviden Que como todos los programas Todos los domingos Sorteamos Una caja De alfajores Wow I imagine Gracias al amigo Hugo Para participar Es muy muy fácil Carlos Pueden hacerlo Enviando un mensaje Al número que ven en pantalla A través de WhatsApp 11 30 37 68 95 Lo repito nuevamente 11 30 37 68 95 Envían su nombre Apellido Localidad Últimos tres números Del documento Y ya está Están participando Por la caja De alfajores Guaymallén Ahora sí Hacemos la pausa Esperamos Sus comunicaciones Sus críticas Sus comentarios O simplemente El hecho De querer participar En el sorteo De la caja De alfajores Guaymallén Y luego Tenemos mucho más En ringside En el aire Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Podés vernos en vivo Ecomedios Ecomedios Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Facebook Facebook.com Barra Ecomedios 1220 D Y ya está D Nada más, que tu cariño es lo que quiero Es el milagro que a la vida le reclamo como creo No entiendas nada más, que tu cariño es lo que quiero Pues nunca en sí mejor fortuna De Osvaldo Pugliese lo tenemos ahí, Brian estás ahí, ¿verdad? Bueno, mientras lo vemos, lo vamos a conectar a Brian Le voy a pedir a Tomás Aguirre que nos repase una información Que tiene que ver con un hecho que ocurrió hace una semana en San Luis Exactamente, justamente tiene como involucrada a nuestra entrevistada Que daremos a conocer en breve Se dio en la velada ocurrida en San Luis Donde Micaela Luján expuso su título FIP En lo que sería el fondo de la velada organizada por OR Promotions En el semifondo estaba Brendan Carabajal Ex campeona del mundo también de la Federación Internacional de Boxeo Surgió el inconveniente de que todavía Luján no poseía El título que otorga la Federación Internacional de Boxeo Pese a que fue hace nueve meses la pelea que la consagró como campeona del mundo Es por ese motivo entonces que se le pidió prestado el título a Carabajal El cinturón Exactamente, el cinturón Para que pueda mostrarlo en el pesaje Y en la pelea, en caso de que se concrete la defensa o pase de manos Pueda estar el título ahí presente Lo ocurrido es que luego de un error de comunicación Según expresa Luján, que después igual nos contará mejor ella El título nunca volvió a las manos de Brenda Carabajal Quien hizo una denuncia pública en estos últimos días Y despertó un poco de revuelo en las redes sociales Nos estará contando mejor en breve Micaela Milagros Luján Bueno, como están los dos en línea Vamos a empezar primero con las damas En este caso la dama Que es Micaela Luján Que está allí en Villa Mercedes San Luis ¿Cómo estás Micaela? Buenas noches Te estamos saludando desde Rinside en el aire El programa que según me dijiste Tener la costumbre de escuchar No sé si todos los domingos Pero bastante seguido Nos gustaría que aclares un poco el tema De ese famoso cinturón Pero también nos gustaría que puedas saludar A tu ídolo Que es Brian Castaño Que no sé si está allí Acá estamos ¿Estás ahí? Bueno Muy bien Así me gusta Bueno No sé si sabías el tema este De Micaela Luján Que peleó en San Luis Brenda Carabajal Le prestó el cinturón para las fotos Pero después hubo No sé, ahora vamos a hablar con ella A ver qué pasó Porque después Brenda Carabajal Salió acusándola De que no le había querido devolver el cinturón Etcétera, etcétera Así que por eso Queríamos establecer este contacto con Micaela Aunque no sé si se puede ahora ¿Está? Bueno Entonces Micaela Primero y principal Buenas noches Y segundo Porque él se tiene que ir a descansar Nos gustaría que te des el gusto A través de Rinsight en el aire De saludar A nuestro campeón Brian Castaño No, buenas noches Claro Acerta acá Y bueno Un saludo A Brian Castaño Que un ídolo La verdad Un deportista Para nosotros Que estamos arrancando La verdad Que es un gran ejemplo Un gran boxeador Que siempre da Un gusto enorme Verlo pelear Así que Acá estar en el aguante En la próxima pelea Y ojalá Dios quiera Que vuelva como el campeón Que tendría que haber vuelto En esta última pelea Con Charlo Lamentablemente Las tarjetas Sabemos cómo es Acá En Argentina Y creo que todo el mundo Lo vio ganador De él Así que Un ejemplo Un ejemplo De deportista Y de persona también Bueno Como soy medio despistado Le pedí a Tomás Que me diera una mano Porque están en la terna Que son cuatro No entiendo Ternas de cuatro Castaño Ponce Cuello Y Micaela O sea que esta semana Vos venís a la capital Y le pregunto a Brian Si es posible Que lleguen a encontrarse No sé dónde va a ser La ceremonia Con el tema De los Olimpias Y de paso Brian Te pido Obviamente Que la saludes A Micaela Mica Queña Mis gracias Mis gracias La verdad que Agradezco tus palabras La verdad que Que nada Viste Con el de este deporte Es así Hay que tratar de Abrir las puertas Para Para toda la gente De todos los chicos Que vienen atrás Vos sos una Una gran campeona Vamos a estar ahí Atentos ahora A todas tus peleas A toda tu carrera No sabía Este tema Que habían hablado Anteriormente Realmente Lo desconocía Pero bueno Me voy a poner el día Había hecho un día Y bueno Ojalá Nos vamos a ir En la mesa Estamos compartiendo Ahí el podio El jueves ¿En dónde En dónde es esto Micaela? ¿Sabés? Va a ser el 14 de diciembre En Pilar Por lo que tengo entendido Ah Las fiestas Las fiestas central Claro Pero este jueves Hay una ceremonia Previa ¿No? No, no Yo el jueves Viajo A hacer la devolución Del cinturón Como era el acuerdo Nada más Bueno De eso vamos a hablar Entonces De eso vamos a hablar Luego Brian Te agradecemos Profundamente La charla Quedan muchas preguntas Por hacer Ahora tiene que estar Prendido Brian Me imagino Ahí es bien No sé si ya Se irá a dormir Pero de acá Puede salir Ojalá Un futuro rival Mandatorio De él Para los próximos meses Así que Ojalá Mirá Estaba hablando con usted Domingo 7 de marzo Sí Se lo perdés Y no te encontrás nada Acá está todo 7 de marzo Inauguramos Comenzamos Con Rinsay En el aire Y gracias a vos A tu gentileza A la cuestión De Sebastián Contursi Y todo Nos dimos El gustazo El gran gusto Todos De tenerte En el estudio Nosotros sabemos Que no sos fácil De trasladarte Además Estábamos en periodo Complicado Viniste acá Con Pali Tuvimos una charla Fantástica Fue un gran comienzo De programa Y esas cosas Nosotros no las olvidamos Nunca Y tiene mucho más Que ver Más allá De todo lo Profesional Y todo lo deportivo Así que Así como Cuando estuvimos afuera Pudimos comer una pizza A las 4 de la mañana Y hemos pasado Momentos tan lindos Nos hemos mojado Nos hemos mojado En París Como si fuéramos Nos hemos empapado En la lluvia parisina ¿Te acordás? Que hermoso Que hermoso Recuerdo Bueno Te agradecemos La verdad que La hemos pasado Muy bien Yo te agradezco Para mí es un honor Siempre tener lo mismo Poder Charlar con vos Intercambiar Anécdotas Y todo lo que sea Del boxeo De la vida Realmente Nada Un agradecido Poder estar siempre En tu programa Y si el domingo que viene Querés Yo estoy Ah bueno Mirá que te tomamos La palabra Mirá que te tomamos La palabra Mirá que acá Bueno Ya vamos Si A vos te gusta hablar Ya lo sabemos A eso Y además Sos muy divertido Así que Yo te disfruto Te disfruto El único problema Que tenemos Es que si venís Al estudio Le vamos a pedir A Marga Que no traiga Sanguchitos Porque ahora Estás a dieta O podés Si No No Me estoy cuidando Acá Tengo Tengo un soldado Para atrás Tengo así Todo el día Estás Estás metiendo Pero bueno Me estás cuidando Hay que comer sanito Bueno Muchísimas gracias Viejo De verdad Me llevo la vianda Pero si llevas la vianda Come la vianda No como en Brooklyn Que te comiste Todas las pizzas Después La vianda Quedó perdida En el vestuario No Para qué queríamos La vianda Después La pelea ¿Sabes qué? No 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 Saludos a toda la familia Querido amigo Gracias Muchísimas gracias Saludos a la campeona Genia Venga Abrazo Y nos vemos pronto Saludos Abrazo En esta edición De Reinsight En el Iron Se hemos dado el lujo De que además Dialogaron entre sí Dos campeones mundiales Y dos de los nominados Para el mejor boxeador Del 2021 ¿Qué te parece? No es un detalle menor No es un detalle menor De todas maneras Mi estimada amiga Micaela Sería bueno que vos cuentes Qué fue lo que pasó Con ese bendito cinturón Que lo estamos viendo Allí Para los que tienen streaming Saben Que lo pueden ver ahora en directo Lo pueden ver a través de YouTube Mañana, pasado, cuando quieran Porque ese cinturón Trajo una serie de discusiones Que nos gustaría que aclares Porque qué fue lo que pasó Por qué se enojó Brenda Carabajal Nosotros la llamamos Para preguntarle Porque hizo acusaciones muy duras Diciendo que se lo habían robado O algo así Pero la verdad Es que nunca nos contestó Porque acá El que no habla en este programa Es porque no quiere O no puede O no tiene interés Cosa que es todo válido Pero llamamos a las dos partes Y lo aclaramos de arranque Para que quede en claro Pero ya que vos sí Tenés la gentileza De atendernos Nos gustaría que cuentes Qué pasó Con ese bendito cinturón De la Federación Internacional De boxeo Bueno, yo voy a dar mi versión No voy a nombrar A nadie Porque sigo Manteniendo la misma cosa Y dije Acá no tenemos la culpa Ni Brenda Ni mi equipo Ni yo Lamentablemente Creo que acá fue Una falta de comunicación De la empresa Y yo se lo recalqué A Georgina A Sebastián Se lo recalcamos Con el equipo Y bueno No quisieron dar la cara No quisieron dar el comunicado Y bueno La que terminó pagando Los platos rotos De todo esto Fui yo Porque el tema es que Se hizo un evento acá Y el evento era Mi primera defensa Del título mundial En nueve meses No me pueden decir No, tu cinturón no está Si ya pasaron nueve meses A mí me dijeron Más de treinta días No tardan un cinturón Nueve meses pasaron Bueno Yo hablé con Georgina Y le dijimos Que por lo menos Consigan uno Porque ellos tienen Muchas campeonas del mundo De la FIP Estás hablando De Georgina Rivero Sí, de Georgina Rivero Pero yo no sabía Que Brenda Carabajal Tenía el cinturón Ya sabía que había peleado En el extranjero Pero no sabía Que el cinturón Lo tenía ella Hasta que Georgina El veinticinco de De noviembre Que fue el pesaje En la mañana Yo recibí un audio Antes del pesaje Diciéndome Brenda Carabajal Va para allá Y lleva el cinturón Y lleva el cinturón Yo ni sabía Hasta ahí ni sabía Quien traía el cinturón Y nosotros le pedimos Un cinturón Porque no puede ser Que en una pelea oficial Por título del mundo No haya un cinturón Era un evento De título mundial Tenía que haber un cinturón Ella dice Ellos lo que contestaron Era que era El cinturón Era un elemento decorativo Nada más Pero si le están pagando Un evento De mucha plata Por un título mundial Tenía que haber un cinturón Claro Bueno En eso Ella consigue En el de Carabajal Que yo me vengo Y me entero El día del pesaje Que era de Carabajal Bueno Nosotros a ella No se lo pedimos Lo pidió la empresa Georgina Rivero Se lo pide a ella En ningún momento Nosotros antes del pesaje Tenemos contacto Con Brenda Porque nunca tuvimos Contacto con Brenda Como lo dicen Que si tuvimos Que nosotros fuimos Los que pedimos el cinturón Fue La empresa OR Promotion Que pidió El cinturón Bueno Acá bajamos De la pelea Y el arreglo Era que se quedaban Unos días Acá el cinturón ¿Quién te lo dio El cinturón a vos? Para la foto Y todo lo demás ¿Quién te lo entregó? A mí me lo entregó Si no me equivoco Fue Ramón Cairo O Gareca No fue ella A mí ella no me lo dio No me lo dio En las manos Ella Sí Después En una foto En el catering Que lo dejaron El cinturón Me dijo Cuidámelo como orto Y yo le dije Por supuesto Si yo sé el valor Que tiene un cinturón No económico Sino un valor De algo que te lograste Con muchos sacrificios Porque a mí me costó También ganar el título Del mundo Sí soy joven Tengo 22 años Pero yo vengo Desde los 17 años Peleando un profesional Y peleando un profesional Para tener una oportunidad Del título del mundo Aclaremos 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 Por favor Brenda Que Ramón Cairo Que es parte del staff De Reinside el aire Es empleado De OR Promotions Lo mismo que Gareca Que es un colaborador Permanente Digo porque hay gente Yo no me lo dio Nadie del equipo Del Carabajal El día de la pelea Termina la pelea En todo esto Que hay una presión Imagínese Que yo nunca había peleado En Vía Mercedes Como profesional Se llenó el estadio José María Gatica Con 4.400 personas Que hacía años No se llenaba Tengo entendido Que la última vez Que se llenó Fue con Abel Celestino Bailones Hace muchos años Lo vine a llenar yo Y si te descuidas Hubo más gente Que en el Luna Park Claro Sí, sí Claro Seguro Sí Es más Y quedaron Casi 3.000 personas afuera Que no pudieron Comprar la entrada Ah bueno Por eso Fue todo un tema Ahí fue Muy Muy Intenso la noche Fue como muy tensa La noche Y José pone Va a Rivero A Sebastián Rivero Que fue quien vino De representación De la empresa Que es con quien yo Tengo el contrato Y le explicaba La situación Bueno acá no le habían Explicado a Brenda Lamentablemente Se ve que no le habían Comunicado esta situación A Brenda Y se arma ahí Un problema En ningún momento Como dice ahí Que nosotros Lo sacamos a empujones A golpes En ningún momento Hubo eso Hubo Si las personas Que estaban Conmigo Hubo autoridades Hubo policía Pero en ningún momento Hubo golpes Ni nada de eso Y como yo dije Nunca fue un robo Porque esto fue Un mutuo acuerdo Hay un video Donde ellos suben En las redes sociales Para decir que esto Fue un robo Que si lo escuchan Atentamente el video La última parte Donde mi entrenador Donde mi entrenador José Ahumada Le dice a Sebastián Bueno quedamos así Sebastián le dice Bueno te espero En dos semanas En Buenos Aires Por el cinturón Yo arreglo con Brenda Entonces en el mismo video Que ellos suben Para decir que es un robo Están aclarando Que fue un mutuo acuerdo De préstamo Del cinturón Nada más Por eso me sorprendió La noticia esta Y bueno Yo pedí a la empresa Había hablado con Georgina Rivero Que hicieran algo Que pusieran un comunicado Porque acá A la única que estaban Tratando de ladrona Era a mí y a mi equipo Y no había sido así Y ellos me contestaron No, no podemos hacer nada Bueno Lo dejé En esto De la calentura Todo esto Yo creo que esto fue Lo que colmó el vaso Terminé pidiendo La rescisión de contratos Se me rió en la cara Y me dijo que no me rió nada Así que Quedamos como los ladrones Pero sin embargo Nosotros el jueves Viajamos a Buenos Aires A devolver el cinturón Como había sido el arreglo Que nosotros el jueves De la semana que viene Viajamos Y devolvíamos el cinturón Como correspondía Para que después Rivero Se lo devuelva A Brenda Carabajal Que la dueña realmente A mí no La verdad Me dolió todo esto Porque yo creo que la empresa Acá tendría que haber Sido justa con las dos Y sacar un comunicado Mira esto fue un préstamo En modo de un préstamo Y se hubiera evitado Todo esto La verdad que Una noche tan buena Que había sido Con Retener el cinturón Con todo un estadio lleno La sorpresa Que había recibido De haber dado Tornada Terminar en todo esto La verdad que Es lamentable Porque si hubiera podido Evitar todo esto Pero bueno La empresa acá Vio otra cosa Hizo todo Para mí Sigo pensando Y es más Me llegaron a oído Que todo esto fue armado Un circo mediático Por ellos Pero bueno Yo no puedo hacer más nada Más que defenderme Y decir mi verdad Porque es como Pasaron las cosas Y Brenda se sintió Mal Pero se tendría que haber Sentido mal Ella en ningún momento Nombra Nombra a la empresa Solamente nos hace Responsable a nosotros Y en ningún momento Nombra a la empresa Yo creo que Acá la empresa Tendría que haber sido justa Porque las dos Somos de ellos Las dos estamos firmados Con ellos Pero acá La que descuidaron Fue a mí Tomás Aguirre Te saluda Buenas noches Micaela ¿Cómo andás? Buenas noches Hablaste recién De que Tuviste una charla Con la gente De R Promotions En la cual pediste Rescindir el contrato ¿Podés detallar Un poco más Ese momento Esa plática? Sí Fue en todo esto De que Yo le pedí Que hicieran algo Bueno ellos No hicieron nada Yo creo que todo esto De No solo fue esto Sino que Yo para esta pelea Hablé con Jorgin Y le había pedido Que me aumentara La bolsa Porque lo que me estaban pagando Lo que me estaban pagando Por mi primera defensa Del título del mundo Creo que no era No era lo justo Y ahí empezó todo Porque ellos me dijeron No, no te podemos aumentar Porque Te dice porno No aumentó No sé qué Empezaron así Y resulta que el día de la pelea Me entero que A la panameña Le dan Pero Casi cuatro o cinco veces De lo que me pagaron a mí Siendo que la campeona Y la que exponía el título Era yo Prácticamente Si yo saco un balance De mi primera pelea Por título mundial En el 2019 Mi segunda Donde gano el título Y la defensa Nunca pude progresar En tres peleas Y sin embargo No Eso creo que Eso y más Todo esto Llevasó el vaso Y le pedí la rescisión Pero ellos me dijeron Que no Que no me le iba a nadar Que hiciera lo que yo quisiera Le dije que Que si tenía que dejar El boxeo Los tres años Que me quedan de contrato Con ellos Lo iba a hacer Pero que no No quería seguir Con ellos Con la empresa Yo creo que Que ya no se puede seguir No hay No hay confianza No hay nada Te hago una pregunta Que Bueno No sé Supongo que yo debería Saber la respuesta Y Tomás también Pero te lo hago Directamente a vos ¿Cuánto cuesta El cinturón Y quién lo paga? Porque que yo sepa Lo paga el boxeador No sé Yo tengo entendido Lo mismo Que lo paga el boxeador Tengo entendido Que sale Si no me equivoco 900 dólares Acá Sebastián Rivero El día ese que arreglamos Yo le dije Le reclamé el cinturón Y me pusieron Esa excusa De que La pandemia De que había fallecido Miramonte Que era quien Nos representaba En la FIP Y bueno Pero en nueve meses No van a ser De traer el cinturón Yo creo que En nueve meses Se tiene que conseguir Un cinturón Es más Me habían dicho En tu primera defensa Vas a tener tu cinturón Pasó mi primera defensa Y no tengo el cinturón O sea que Si yo te pregunto Ahora Qué pensás hacer De tu futuro Me podés responder No sé No, la verdad no sé Ahora Tengo un parate Por lo menos De cinco meses Dado que tengo Que hacerme Tres cirugías Junta Y me saca Más o menos Tres, cuatro meses De competencia Y bueno Y después Nos sentaremos A hablar con la empresa Y ver cómo sigue Todo esto Yo le dije Yo le aclaré Que no quiero seguir Y que si tengo que dejar Los tres años Lo dejo Le pido disculpas A Tomás Aguirre Pero no puedo dejar De hacerte una pregunta Que tiene que ver No por supuesto Con el tema De tu operación Jamás Cada cual Cada cual Tiene su historia Pero la pregunta es Ustedes no tienen Obra social No tienen respaldo No tienen absolutamente Nada No sé cuál es tu caso Por ejemplo Vos tenés una obra social A la cual recurrir No, no tengo nada Todo lo que nosotros Nos hacemos Es particular O con gente Que me ayuda a hacerlo Como ser La gente Que me va a operar Tanto Las rodillas Como la nariz Gracias a Dios No me van a No me van a cobrar Pero si tengo que pagar La clínica La internación Todo eso Lo tengo que pagar yo Pero Lamentablemente no El boxeador No tenemos Mutual No tenemos nada Pero si vienen Y nos cobran Nos cobran Los permisos Nos cobran Nos cobran Bueno Hasta a la fin Nos hicieron meter Hay algo que yo Lo que cuento Es que yo no tengo Licencia argentina Tengo licencia mexicana Sigo manteniendo La licencia de México Así que Gracias a Dios La gente de México La Federación de México Cada vez que yo tengo Que sacar una autorización No me la cobran Tomás No, me llamó mucho La atención Esto de la Federación de México Si podés detallar Un poco más Cómo se dio ¿Por qué la de México Y no la de Argentina? Porque yo Yo hice mi carrera En México Bueno Debuté Como profesional A los 17 años Porque acá En Argentina Sabemos que las mujeres Son a los 19 O 20 años Dado que yo No tenía rivales Y no quería perder Dos años De estar entrenando Y no poder pelear Así que con mi equipo Con José Tomamos la decisión De ir a debutar Al extranjero Debuté en Colombia Después me fui A México La última vez Tuve Tuve como cuatro meses En Guadalajara Estuve entrenando En el gimnasio De Saúl Canelo Álvarez En Guadalajara Hice empresa Hice pelea Para clase y talento Que también lo tiene Eddie Reynoso Todos ellos Y bueno Después me volví a la Argentina En el 2018 No pude pelear Por una lesión En el hombro Estuve inactiva Todo el 2018 Y en el 2019 Volví a pelear Pero acá en Argentina Pero siempre manteniendo La licencia de México Está mal lo que voy a decir Pero a veces pensarás ¿Por qué no me quedé? Me hago la misma pregunta Y bueno Creo que ese Mi único error fue Haberme vuelto A hacer mi carrera acá Yo creo que Tendré que haber seguido Haciendo mi carrera allá Que me iba bien No tenía problemas No tenía nada Y bueno Lamentablemente Me vine para acá Firme con una empresa A la que le deposité Mi confianza Y bueno Terminamos en esto Con respecto a la licencia Argentina Había hecho los trámites Para hacerla todo Pero nunca la retiré Y con todo lo que pasó Últimamente De ir a la Federación Argentina Le cuento Algo que me pasó Hace poquito Que yo me fui a Para esta pelea Me fui 10 días A hacer guante A Buenos Aires Y íbamos a hacer guante Con Chucky Alaniz Que también la tiene OR Promotion En la FAP Siendo yo campeona del mundo Y ella campeona argentina Desde la FAP Avisan que tenemos Que hacer Un pedido Tener que mandar Para pedir permiso Mandar licencia Y me pareció algo Que no tenía que ser justo Porque si somos campeonas Yo creo que se nos tiene Que abrir la puerta Sin pedir tanto papeleo Entonces ahí dije Que prefiero quedarme Con la licencia de México No renegar Con la licencia de acá Y bueno Que siga mi carrera Como estaba La verdad que En Argentina He podido pelear He hecho todas las peleas Que he hecho en Argentina Las he hecho con esa licencia Ahora que Esta historia Que en algún momento La vamos a tocar Con mayor profundidad El tema de los permisos Para entrenar En la federación Los requisitos En una época Por ejemplo Si ella Vos Hubieras venido A Buenos Aires Con tu técnico Es muy posible Que a tu técnico No lo hubieran dejado entrar Eso lo habrás escuchado Estoy hablando Del gimnasio José Oriani ¿No? De la Federación Argentina De box Sí La verdad que Yo creo que Esas cosas No tendrían que pasar Porque si somos profesionales Y somos campeones Yo creo que No nos tendrían que pedir Tantos requisitos Por algo Somos campeones Si somos profesionales Significa que la licencia Está al día Que las cosas Están al día Porque si no No estaríamos peleando Y después de pedir permiso Todas esas cosas Creo que Que no es justo Porque Estábamos pidiendo Un lugar para aguantear No estábamos pidiendo Nada fuera del lugar Se nos está yendo el tiempo Porque se acerca La hora 0.30 Así que le pido Tomás Una última pregunta Para ir redondeando esto Para llegar luego Al tope Sabrás comprender El tema De los horarios en radio Porque todavía tenemos A Matías Ervin La charla es muy interesante Pero el tiempo se va Tomás Estás escuchando atentamente Todo lo que ibas comentando Micaela Y hubo Una parte Que no No tocaste nunca Que me gustaría Consultarte acerca De eso Que es algo que Lamentablemente No pueden Ostentar Muchos boxeadores Si es Que te dedicás De lleno al boxeo O además Tenés un trabajo En paralelo al deporte No Gracias a Dios Me dedico al lleno Y al boxeo Pero Últimamente Como le dije a Jordina Prefiero buscarme un laburo Donde creo que voy a ganar más Sin golpearme Que seguir en el boxeo Y ganar lo que estoy ganando Por eso Creo que ahora Es hora de replantar Qué quiero hacer Y Y ver Ver qué decisión tomar Porque Por lo menos hasta ahora Siendo campeona del mundo Y con todas las peleas que llevo No No he ganado nada Y no No he tenido buenos pagos Siendo campeona del mundo Por eso Reitero que dije Que prefiero buscarme un laburo Y ponerme a laburar Y Y capaz que gane un poco más Micaela Te agradecemos profundamente La sinceridad La buena onda Lo cristalino De todo lo que has dicho Espero que nos veamos Cuando vengas acá A Buenos Aires Cuando tengas que intervenir Cirúrgicamente Y Y nada Simplemente Muchísimas Pero muchísimas gracias Por tu tiempo Por tu paciencia Por saber entender Que si estaba Brian Había que esperar Y bueno Por lo menos Te recompensamos Porque lo pudiste Saludar personalmente Y ahora seguramente Lo vas a ver En algún momento No Muchísimas gracias A ustedes Por el espacio Y bueno Un gusto Haber estado En su programa Y haber saludado A Castaño A Aurelio Castaño Y bueno Nos veremos en Buenos Aires Este día Que vamos a estar allá Muy bien Que la pases muy bien Y muchas gracias por todo Saludos al gringo Bailones Si lo ves Que estuvo la semana pasada En el programa Bueno Un saludo Gracias por todo Muchísimas gracias Micaela Luján Campeona del mundo De la Federación Internacional De Boxeo Su verdad Y algunas cosas más Y todavía quedan 30 minutos de programa Porque esto es Ringside En el aire Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Estamos con Matías Erbid Preparador físico Bien conocido Por su relación Con Brian Castaño Y con Brian Castaño Estará en el próximo combate Así que Matías ¿Cómo viene la mano Para la pelea Que dicen Puedes realizarse A final de febrero Con Charlo La segunda pelea con Charlo Que parecía tan difícil de armar Y ahora parece que está Ahí nomás A la vuelta de la esquina ¿Qué tal? ¿Qué tal? Juan ¿Cómo estás? Muchas gracias Por contactarme Un gran saludo Y siempre Un gran afecto Hacia vos Bien Bien Tranquilos Este Comenzando Ya hace Un mes Que Brian Ya está entrenando Con mi asistente Con Andrés Villarruel Que es un profe Asistente mío En Argentina Que está trabajando Con varios boxeadores También Haciendo sus primeras armas Allá también En Argentina Así que bien Contentos Porque bueno Se va Tomando forma Lo que es la revancha Y lo que Todo como equipo Queremos Después de Después de aquella noche Que bueno Que nos creímos ganadores Pero bueno Aparentemente Faltó un plus Y es lo que Nos vamos a preparar Para darle la revancha Para no dejar dudas Y ser Y ser lo más Costuntente posible Para llevarse Para que Brian Se lleve la victoria Bueno bien lo decís Faltó un plus Siempre falta algo Obviamente No es perfecto De visitante En la casa del otro Siempre falta un poquito Siempre Pero Lo importante es Pensar en lograr Ese pequeño Margen extra Que define No Seguro Yo creo que No Como Creo que tuvo Una gran repercusión Mundial La pelea Por como Se la robaron Las tarjetas Yo creo que Los famosos Rounds de campeonato Que le llaman Los últimos tres Pero bueno A veces uno piensa Bueno Agarremos y peleemos Tres rounds Nomás Y olvidémonos De los otros diez Porque a uno le da Bronca a eso Porque a veces Se olvida Lo que pasa En toda la pelea Durante diez rounds Y bueno A veces Las cosas cambian Y las percepciones Son diferentes Pero Como lo dijo La prensa mundial Y los fans del boxeo Lo vieron ganador a Brian Y bueno Tendrá que ser más contundente Y dar Un poco más De lo que dio Esta última pelea Para poder Llevarse la victoria Y ser campeón indiscutido Bueno Obviamente Que parte importante De lograr algo así Es lo que Está a tu cargo Que es la preparación física Y la especulación También es de la gente Porque cada tanto Aparecen fotos O Brian pone algo En su sitio Y se difunde Por todos lados O recientemente Una entrevista En Buenos Aires Donde Diálogo De su vinculación Con el padre Y cosas de su vida Y claro La gente especula También al ver la figura En televisión Es muy sabido Para la gente Que trabaja en televisión La televisión Engorda un poco Pero lo que Lo que no modifica Es las proporciones Entre cabeza Cuello y cuerpo Así que La apreciación Sigue siendo Digamos Variosa Pero Cuando uno Escucha por un lado No Castaño está Por los 85 Otros dicen No Está llegando a los 100 Otros hablan de 90 Bueno Yo me quedo medio En el medio De todo eso Lo veo Lo veo bastante Fortachón Ok Y mi pregunta Es esta Primero Estoy de acuerdo Porque me lo vas a decir Y me lo puede decir Un entrenador O un preparador De muchísimos boxeadores Hay boxeadores Que engordan bastante Entre pelea y pelea Hay otros Que en fin Tienen un metabolismo Muy especial Tipo Mayweather Y Realmente se mantienen Siempre en forma En el caso de Castaño Viene la pelea La segunda Obviamente Más importante Que la primera Después de lo que sucedió En la inicial Cuando se trata De Volcar esos kilos Y llegar A ese límite O estar debajo Del límite De las 154 libras Ok ¿Cómo se va a llevar El proceso? Igual que la vez anterior O Viendo que la fecha Puede venir muy apretada Con un Hacer Diferente dieta O acelerar El proceso Mirá Creo que Que está Magnificando mucho La situación Este Sobre todo Porque creo que Brian entró en el radar De la gente A partir del 17 de julio Y nadie lo conocía Hasta después De esa pelea Entonces Opinólogos Hay mucho La gente habla De gusto Por deporte Como vos decís La verdad Que no escuché Repercusión Ni nada Pero estamos normales Estamos en los parámetros Normales De que cualquier Campamento Una locura Los 100 kilos Jamás llegó a eso No existe No estamos dentro De los parámetros Normales Del campamento Lo que manejó siempre Él Desde que lo conozco Y nada que alarmarse Nada que cambiar Nada que Que la dieta Que ajustar Ni nada Porque estamos Parados En la misma línea Que cuando arrancamos Con Teixeira Con Charlo 1 Como Toso Lara O sea Nada Nada raro O sea No, no, no Por ahí Me parece que Se lo mira mucho más ahora Este Porque Por la pelea que hizo Y porque tomó más protagonismo Pero Y nada más O sea Pero dentro de lo físico Está dentro de los parámetros Normales Que cualquier campamento Arrancamos Así que no va a ser ningún problema Bueno En el sentido de prepararse bien Personalmente Pienso que es hora De que aparezca por Los Ángeles Sí, sí Por supuesto Pero como te digo También es parte De 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 nuestro manager Y que está negociando la pelea De que no hay nada oficial Que son todos rumores Que 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 están diciendo Pero la promotora No envidió nada No hay nada formal No hay nada por escrito No hay un contrato Y bueno Sabemos cómo se maneja Siempre Siempre Sebastián Con Turcico En ese tema Y apenas tiene todo El boxeador va a estar listo Para viajar Y va a llegar En óptimas condiciones Para Para la próxima pelea Así que Simplemente Por lo menos Yo de mi parte Que me compete Que es mi trabajo De la parte física Él está entrenando Se está Está haciendo Al pie de la letra Lo que tenemos planificado Para esta próxima pelea Con mi asistente Así que Y cuando Cuando esté todo listo Vendrá a ser la parte fuerte Y final Acá en Los Ángeles Como lo ha hecho siempre Va a ser El mismo gimnasio Tu gimnasio Aquí Cerca de La ciudad de Los Ángeles Y Supongo Con el mismo personal El grupo Castaño Se mantiene el mismo ¿Verdad? Sí Sí Si hay algún cambio Lo va a decidir Un año Y su papá Que son los jefes del equipo Carlos Por supuesto Sigue como entrenador Del hijo Pero no No se esperan Ningún tipo De cambio De nada Simplemente El mismo equipo Está Brian Está Charlie Su entrenador Su papá De toda su vida Estoy yo Está el del doctor Sánchez Que siempre viene Para cada pelea Nuestro manager Sebastián Contursi Lo haremos En nuestro gimnasio Acá De Southgate Que está Está muy bien equipado Tenemos Todo lo necesario Para hacer un campamento Nivel Hay muchos boxeadores Que De nivel Que están con nosotros Y que están por llegar Que van a aportar Su trabajo también Como los sparring Todo está todo acá Así que tenemos Todo cuadrado Para que se haga Como siempre Es la casa de Brian Se siente como en su casa Y tiene las puertas abiertas Para él Y su papá Ya lo sabe Bueno Estás hablando Que tenemos Muchos boxeadores Y todo ¿Qué boxeadores nuevos tiene? Ahora que Además de preparador Van ayer también No Bueno Hasta hace dos años Que ya estoy Casi en Los Ángeles Con Manny Robles Soy su preparador físico Y bueno Han llegado Tenemos ahora A Cudratillo Si te digo el apellido Es muy difícil Pronunciarlo Pero que va a pelear Va a pelear el sábado 11 En la cartelera De Nonito Donaire Es un boxeador De muy buen nivel Está número uno FIBE Es mandatorio De Error Spence Así que bueno Vamos a ver La cartelera Que va en Carson Aquí en California Exacto En esa Después el primer El mismo 17 Va a pelear Maidana En Aguas Calientes México Va a pelear Ahmed Medina Es nuestro prospecto Que tenemos también El 17 También pelea Saúl Sánchez Que viene en ascenso De bien De un knockout Muy bueno En Showtime Y bueno El primero de enero Lo vamos a arrancar Trabajando Con Charles Martin Peso pesado Que va a pelear Contra King Connortiz En el Hard Rock Hotel de Miami Y bueno Después ya viene Carlos Castro Que tiene una pelea Importante también En enero A confirmarse Así que no Movido Viene Brian Vienen bien Vienen buenos boxeadores Está Terrell Gouye Está Enrique Vivas Que va a pelear En Top Rank El 15 de enero Hay bastante Bastantes boxeadores Que están viniendo Que van a llegar también Ya van a tener noticias Así que bueno Contentos Y Este Con este rendimiento Con este trabajo Que venimos haciendo Que recién arranca Y bueno Como bien dijiste Empezando mis primeros pasos Como manager Este Con Andrés Sosa Que es un argentino Que es campeón sudamericano Supergallo Que va a disputar El título argentino vacante El día 29 de diciembre En Buenos Aires Con Alan Luque Castillo Este Y bueno Va Estamos de la mano De Samson Que y Carlos Tello Que nos vienen Manejando la carrera Como promotores Y bueno Tenemos en el futuro Poder traer a Andrés Ya acá A los Estados Unidos Para el año que viene Primero pensando En esta pelea Que es muy importante Que gane este título Y bueno Traerlo para Estados Unidos Y ponerse al mando Acá del equipo A hacer nuevas experiencias Y bueno Comenzando Este Siguiendo los consejos De Sebastián Con Turci Que la verdad Que me ayuda muchísimo Siempre me ha ayudado Y me está aconsejando Y bueno Todos los conocidos Que tengo en el boxeo Que en base a la experiencia Que uno hizo Desde que hace 12 años Que está en el boxeo Puede acompañar al boxeador De otra manera Bueno Mencionaste Sparrow Mencionaste a Boucher Este es el Sparrow Que conocía mucho a Charlo Y que ayudó bastante En la primera pelea ¿No? En la preparación De la primera Boucher Chris Housley Que es Chris Milley Conocido Que firmó con Matchroom Que también lo viene a ayudar De Brian Va a venir ahora en enero Porque va a pelear también Este Esos dos los ayudaron mucho Son muy parecidos Son de gran nivel Y bueno También Terrell Espera una pelea Cerca de la de Brian También Este Para esas fechas Entonces Va a estar lindo el campamento Va a haber unas lindas Lindas piñas Para mirar Y un gran nivel Bueno Y en eso de correr El Correr al aire libre La gran diferencia Va a ser que Ahora lo van a hacer Con frío Y no con calor ¿Verdad? Y sí Pero bueno Ya le pusimos calefacción Al gimnasio Para estar calentito Así que No hay excusa No hay excusa Para no correr Pero bueno La montaña La van a tener que hacer Con nieve Sin nieve Como sea Pero se va a correr Así que Sí Pero explica eso De la montaña Porque El término del grupo Siempre se habló De la montaña Pero la gente Ha escuchado la montaña Pero no sabe exactamente Que es Es decir La que le da la fuerza A las piernas Te voy a decir La verdad Yo tenía una escuela Diferente De la preparación física Cuando estaba en Argentina Cuando Uno a veces está Con las pesas De correr De correr De no correr De que si está La vieja escuela Que la nueva escuela De los nuevos métodos Que hay que ayornarse Pero sin dejar de mirar Lo que hacían en el pasado También Entonces Uno decide Pararse un poco En el medio Y hacer un poco De todo Y bueno Ismael Sala Fue cuando yo Trabajé con él En Los Ángeles Perdón En Las Vegas Cuando yo entrené A Jordani Ugas Entrené A los hermanos Bartélemi Él me dijo Es licenciado En educación física Me dijo Mira Yo soy licenciado Pero soy entrenador De boxeo Vos ponés tu método Y todo Pero a mí Los sábados La montaña No se negocia Eso En la historia Del boxeo Te va a dar pierna Te va a dar aire Son los 12 rounds Bueno Obviamente uno lo va a escuchar Un tipo con tanta experiencia Y con tantos campeones Es irrefutable Y bueno Lo empecé a sumar A mis trabajos Mezclado con algunos Trabajos de arena Y demás Los sábados Diferenciando de acuerdo Cada uno La competencia Cuando la tiene La pelea Y la verdad Que nos resulta bueno Nos resultó muy bien Los chicos se sienten cómodos Les gusta Y da resultados Así que Nunca Nunca mató a nadie Ni hizo mal a nadie Así que Por eso Los sábados Se tiende a hacer Un trabajo fuerte En la montaña Como para cerrar La semana Descansar Hasta el lunes Y el lunes Volver recargado Para arrancar Otra nueva semana Bueno Matías Delineado el plan Muy similar Al de La pelea anterior Así que Seguiremos hablando Cuando se acerque La fecha Muchas gracias Y Nos vemos pronto Muchas gracias Juan Un gran abrazo Ahí a toda la audiencia Déjame saludarlo A Carlos Darle un gran abrazo Y bueno Que tengan buenas noches Gracias Atilra Siempre Acompañando al mundo Del boxeo Guaymayen El alfajor De la familia Bueno Muy buena la nota De nuestro amigo Juan Larena Con Matías Ervin Creo que el tema De castaños Ha ocupado Un alto porcentaje En minutos De este programa Sin descuidar Todo lo que dijo Micaela Luján Que han sido declaraciones Fuertes Con una gran serenidad Se nota que sabe Muy bien De lo que habla Y seguramente Va a tener Algún tipo de Repercusión Porque ha hablado De la federación De boxeo R Promotions Y me parece Que ha dicho Cosas Muy pero muy Pero muy fuertes Lo tengo Por supuesto Tomás Aguirre Al lado mío Hay algunos temas Estamos esperando Tratando De lograr La La Restablecer La comunicación Con Juan Larena A propósito De Juan Larena En el Staple Center Más allá de todo La comunicación Es a través Por supuesto De Whatsapp Y no siempre Por más que son Grandes estadios Y están Muy bien Habilitados Por Wi-Fi A Soportar Estos estadios Estoy hablando La presión De mucha gente Comunicándose Yo recuerdo Hace unos Cuantos años No muchos La tecnología Avanza tan rápido Que tres años Atrás Era otra cosa Pero me acuerdo Que en la sala De prensa Del MGM Grande Las Vegas Estábamos con Cairo Creo que fue Para la pelea Del Canero Y Floyd Mayweather Me parece Y se caía El Wi-Fi Cada dos por tres Hasta que Por fin Una chica De la parte De prensa Le conseguía A Cairo Una línea Directa Con Un router Y de esa manera Podía transmitir Las fotos Pero era un dolor De cabeza Ahora creo que sí Que está Juan Así que Juan Te escuchamos Esperamos Que esté Todo bien Ahora Te escuchamos Estás ahí En el corazón De la acción En los Estados Unidos Juan Sí 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 Bueno me parece Que no está llegando Bien la comunicación ¿No? Se cortó Sí 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 Tomás Entre las noticias Que teníamos Por ahí Anotadas Está Vivos Vos el rival De Maravilla Martínez Atención Inglés ¿Verdad? Exactamente Bueno Lemos Tema Lemos También aparentado Con un británico Pero en esta oportunidad Son mejores Aún las noticias Para Gustavo Eléctrico Lemos Quien Si bien falta La confirmación Oficial Por parte de la Federación Internacional De Boxeo Que vale mencionar Que no tienen Una comunicación Del todo buena Por no utilizar Otras palabras Si lo ha hecho El equipo De Lee Selby Quien confirmó Que Selby Lemos Será una pelea Eliminatoria Al título Que ostenta George Cambosos Junior Quien derrotó Hace ocho días A Teófimo López Aún falta fecha Aún falta sede Falta mucho Por Por descubrir Pero sin dudas Que es una gran Oportunidad Para Gustavo Lemos Quien finalmente No combatió En Rusia Como se especulaba Que haga En esta próxima semana Bueno Por ahí La gente De nuestros amigos De Upervox Unión de periodistas De boxeo De la República Argentina Han dado a conocer Que va a haber elecciones A fin de año Hay una sola lista Por ahora La oficial No creo que haya otra Y entonces En la lista Estaría Candidateada Silvana Carcetti Como presidente Y Andrés Vázquez De el diario La Nación Así que seguramente Serán las nuevas autoridades De Upervox Hablando de todo un poco Hubo boxeo este fin de semana En nuestro país Tomás Exactamente Carlos Hubo bastante boxeo Este fin de semana Vamos a comenzar Si te parece bien Con lo que ocurrió El día viernes En Córdoba En Villa María En una pelea Organizada por Velada Organizada por Samson Quien ahora está En este momento En Los Ángeles Sufriendo Sufriendo un poco Aparentemente Por su pupilo Sebastián Fundora Pero Por suerte Lo del día viernes Se desarrolló Con total normalidad En una pelea de fondo Que vio a Gerardo Luis Vergara Estirar su invicto A 15 peleas Tras derrotar A Diego Ramírez Por el título Mediano De la FAB Una nueva victoria Para Vergara Que tiene 15 peleas 15 ganadas En el semifondo Pelea también Por el título argentino En este caso Super Gallo Femenino Que fue victoria Por decisión unánime Para Juliana Juliana Vanessa Basualdo Frente a Vanessa Taborda Eso ocurrió El día viernes En Villa María Córdoba También hubo actividad El día sábado Por Taze Sport Organizada por OR Promotions En el fondo Juan Javier Carrasco Derrotó por decisión Unánime A Fernando Daniel Cancino En juego estaba el título Latino Fib De la categoría Ligero Tenés por ahí Lo que pasó Con la gente De Chino Maidana Promotions Hubo boxeo Este fin de semana O estoy equivocado Ahí ya te confirmo Lo que sí se puede Mencionar De Chino Maidana Promotions Es que el próximo viernes Bien Por la noche En San Lorenzo Habrá boxeo Una cartera muy interesante Que reunirá A Alexis Torres Un gran prospecto Del boxeo argentino Y además Estará nuestro amigo Alejandro El Cuervo Silva El próximo viernes A través de Tele 9 Estábamos hablando Recién me comentaste Un poco El tema De la velada Del sábado En Londres En la Copper Box Arena Donde Anthony Yards Le ganó Por knockout técnico En la cuarta vuelta A Lyndon Arthur No hubo ningún título En juego Categoría Medio pesado Pero también En la misma velada Quería llegar a esto Estuvo presente Un argentino Juan José Harry Jurado Quien enfrentó Y terminó Perdiendo Pero hizo Un muy buen papel A Dennis McGann Dennis McGann Peleando Por ahí Yo tenía Los pesos Muy fuera de categoría Pero a pesar de todo Hizo una Buena Presentación Creo que también Anduvo por allí Jonathan Ennis Y Están saliendo Bastantes boxeadores Afuera Últimamente Y De la Argentina Me refiero ¿A pelear? Algunos a pelear Otro No sé si iba a pasear Pero algo parecido ¿No? No le estamos Cayendo a los boxeadores Que quede claro No Por supuesto Para ellos No deja de ser Su trabajo Y una gran oportunidad Pero por supuesto Pero muchas veces Las peleas Son con rivales De mayor quilaje O tienen vuelos De cinco escalas Sin contar Esto le pasó A Victoria Bustos ¿No? Que estaba por pelear Vos lo habías anunciado La semana pasada Y la pobre Se tuvo que quedar acá Era una gran oportunidad Para Victoria Noelia Bustos Quien iba a estar El sábado En los Estados Unidos Veía en Castaño En esto de Que de paso Podemos repasarlo Rápidamente ¿No? O sea Castaño No está tan convencido De pelear en febrero Con Charlo Y si uno analiza El discurso Y ve un poco Entre líneas O mejor dicho Escucha entre líneas No dan los números Mencionó que Necesita dos meses Y medio Por lo menos En los Estados Unidos Me quieren apurar Dijo por otro lado Al mismo tiempo Dijo que se iría El 5 de enero Que no tiene pensado Pasar las fiestas allá Lo quieren apurar No quiere pelear En febrero Un poco Raro todo Es un tema Un poco raro Porque además También es cierto Que todo este tema Tiene que ver también Con lo que pasa En el mundo Con las vacunas Con los ingresos Con los egresos En el caso de Japón Bajó las persianas Casi por completo A todo el mundo O sea que Golovkin se queda Sin pelear Por ejemplo Exactamente También hay que estar Atentos a La nueva cepa Que está amenazando A gran parte del mundo Que no sería Ninguna locura Como mencionó Brian Que exista esa posibilidad De que cierren fronteras Y que los estadios O lo mejor Por lo menos Como está pasando ahora En Europa Que están Con un aforo Muy importante Empiecen también Creo que ya se está Haciendo Instrumentando Algo similar Con el fútbol A bajar La cantidad De espectadores Exactamente Incertidumbre total Casi la misma incertidumbre Que la carrera de Luján Podríamos decir Lo que va a ocurrir Con el boxeo En los próximos meses Esperemos No solo el boxeo Sino que Hablar de un poco más General De que No volvamos a retroceder En lo que respecta A la pandemia Y que pueda Suceder todo De la mejor manera Ojalá que no Hablando de incertidumbre Justamente Eso sería De alguna manera Podría ser El título Del programa de hoy Reinsight Y la incertidumbre Porque por un lado No hay certidumbre Alguna De lo que va a ocurrir Con Brian Castaño Él mismo lo dijo Exactamente Y de la misma forma También algo podría Aplicarse similar A Micaela Luján Que todavía no sabe Si va a seguir boxeando O no Porque evidentemente Lo dijo ella No está muy Conforme Por decirlo De una manera elegante Con OR Promotions Y el Mentado Tema del cinturón Que en realidad Aparece como El emergente De un iceberg Porque más allá De lo del cinturón Que podría ser Una anécdota No muy simpática Por cierto Después aparece Por lo menos En el caso De Micaela Alguna disconformidad Con las bolsas Con la relación Con OR Promotions Y hasta Con la Federación Argentina de Box Exactamente Así es Carlos Hoy la verdad Hubieron más Incertidumbres Que certezas Que certezas Lo único Certero Es que Es la hora 0.57 Que Juan Larena Está allí Viendo lo que va a ser La pelea Entre Jerbonta Davis Y el Pitbull No sé si está por empezar Está por terminar La pelea De semifondo Y queda Una más No No Queda directamente La de Jerbonta Davis Frente a Isaac Cruz Así que cuando termine Ringside en el aire Pueden sintonizar Y ESPN Para disfrutar De una gran pelea Eso les damos libertad ¿Quién gana? Voy con el tanque Sí yo también Me parece que el Pitbull Es muy fuerte Muy vigoroso Muy valiente Pero Es limitado Para un tipo Que es un tremendo Contragolpeador Es muy buen boxeador Jerbonta Davis Así que De todas formas Es una pelea Muy atractiva Para ver Así es Así es Carlos Antes de cerrar Disculpe Me tomo el atrevimiento Para Recomendar Una lectura Para esta semana Que yo la finalicé En los últimos días Que es La obra literaria De Luciano Jornet Ferreira El hombre de arena Y otros cuentos de boxeo Que A mi gusto Una lectura muy recomendada Porque Retrata A la perfección Las situaciones Ajenas Al boxeo Lo que ocurre Dentro del cuadrilátero Sirve mucho Para los que comienzan En el boxeo Para poder conocer Un poco más el mundo Y a los que ya estamos Para Poder analizar Aún más Estas situaciones Tengo que comprarlo Ese libro Porque al final Entre una cosa y otra No lo compré ¿Dónde lo puedo comprar? Lo puede Contactar A Luciano Jornet A saber Atrás de su cuenta De Twitter O Instagram Tucho Jornet 13 O en Mercado Libre Ponen Ferreira al hombre de arena Y ya les va a aparecer Por la modesta ¿Sabés el precio? 800 pesos Ah bueno Entonces esta semana Lo compro seguro Hay una promo navideña Ahora De La pesada herencia Que es su otro libro Con Ferreira al hombre de arena Por mil pesos Y un pequeño adelanto Ahí en un pequeño cuento Que aparecemos los dos Ah mirá vos Como dupla Imagino que somos nosotros dos Si bien no hay apellido Pero Todo parece indicar que sí Esta semana si Dios quiere Me voy a poner a comprarlo Bueno A ver Tenemos por ahí El ganador O ganadora del concurso Porque se va El tiempo Se terminó La pelea de fundora Ezequiel Y él En este caso Ganador De la caja De Alfajores Guaymallén Es Andrés De María Andrés de María Que puede pasar A retirar la caja De Alfajores Guaymallén A partir del martes En Alfajores Guaymallén Martimiano Martimiano Leguizamón 1.287 De 8 a 15 Preguntando por el amigo Carlos Verdión Ezequiel Gracias por todo Hemos tenido Un trabajo intenso Y lástima Lo de Bueno ya escuchamos Que era medio complicado El tema Con Juan Larena Una verdadera pena Pero la semana que viene Lo tendremos Gracias a Marga Gracias a Ricardo González El saludo a la distancia Ramón Cairo Tomás Gracias como siempre Muchas gracias a usted Carlos Y a todo el equipo Por una nueva noche Estupenda De Rinsay en el aire Y seguramente Nos vamos a encontrar La semana que viene A propósito ¿Dónde o cuándo? ¿Dónde o cuándo? Frank Sinatra Con Steve Lawrence Y Edgar May Hasta la semana que viene ¿Dónde o cuándo? En Rinsay en el aire Thought has wings And lots of things Are seldom what they seem Sometimes you think You've lived before All that you live today Things you do Come back to you As though they knew the way All the tricks Your mind Can play All that you did Come back to you